La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días No porque llora mi cara, sino porque sufre Sabiendo que yo te quiero con el alma y el corazón Sabiendo que yo te quiero, te fuiste de mi poder Sin compasión me dejaste, dime llito sin corazón Sabiendo que yo te quiero, te fuiste de mi poder Sin compasión me dejaste, dime llito sin corazón Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!